Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlen Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy les voy a presentar a una artista, una fotógrafa mexicana, tlaxcalteca, que ha puesto a México en varias veces, en varias exposiciones muy en alto. El nombre de Malena Díaz significa compromiso, significa tradición, significa entrega, significa pasión. Y qué mejor que ahora invitarla que el pasado 11 de diciembre del 2020 inauguró la Galería Malena Díaz en la Hacienda Santa Bárbara en Humantla, Tlaxcala, México. ¿Cómo estás, Malena? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muy bien, gracias. Aquí en Huamantla con un poquito de frío. ¿Qué es la Galería Malena Díaz? Bueno, la Galería es una galería de arte que se encuentra en la Hacienda Santa Bárbara en Huamantla. Y aquí, pues básicamente, de primera instancia, tengo obra mía. Que pues la idea siempre fue presentar una retrospectiva de mi obra, que tengo varias series de fotografía e instalación. Y mi más reciente trabajo que se llama El Maíz, que es sobre el maíz de San Juan Istenco. Básicamente, la galería, pues, es arte, ¿no? En algún momento estará abierta para algunos otros artistas. Por el momento, no, porque para poder hacer eso necesito tener, pues, como manejar las condiciones de humedad, de seguridad y todo. Y es algo que por el momento, pues, no puedo tener. Tú nos comentaste justamente algo muy importante, que es, estás ahorita con una muestra, una retrospectiva de tu obra. Y, como dices, la más reciente es El Maíz. Desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante mostrar en una exposición fotográfica El Maíz? Bueno, yo empecé a hacer esta obra porque Javier, mi esposo, me llevó a San Juan Istenco después de varios años que yo estuve fuera de Tlaxcala. Entonces, volver a ir a retomar estos maíces. Bueno, en realidad yo no me acuerdo que cuando era niña yo conocía tantos maíces de colores. Entonces, el hecho de ser del estado de Tlaxcala, pero no conocer esta variedad de colores que te presentan en San Juan Istenco y que la familia de Simón y Ana lo tienen. Me abrió los ojos y fui y empecé a documentar, ¿no?, con esta familia. No sé, para mí es como ir y ver un arcoiris, ¿no? Así, no sé, puedes ver 40 colores diferentes de maíz. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, aquí en Santa Bárbara, a veces la gente va al molino y dice, Ah, llevé un color azul porque nosotros le compramos a la gente de Istenco un color negro y dicen que aquí no hay color negro. Me llama la atención porque estamos a 20 minutos de distancia de este pueblo y que en el mismo Tlaxcala no conozcan tantas variedades de color. Entonces, pues primero me atrapé por sus colores, por la amabilidad de la gente y poco a poco se fue dando que yo pudiera presentar esta exposición en la galería porque pues es muy rico, ¿no?, la variedad y el trabajo que hacen ellos. Ahorita están usando, cada vez más están yendo a cultivos orgánicos y usando productos naturales que les cuesta mucho trabajo pues porque la tierra siempre, pues, bueno, no siempre, pero pues sí se usan muchos otros químicos pues para que sea más productivo el maíz y ellos cada vez más están yendo hacia lo orgánico y generan muchísimo. Y bueno, me encantan los maíces. Las trenzas y las soloteras las hace la familia de Simón y Ana. Ulises es el que hace las soloteras y esto es su hijo. Y pues las trenzas son muy bonitas. Yo creo que es el único lugar aquí donde las he visto. Y bueno, yo quería que quedaran expuestas en la galería, por supuesto. Y aquí están. La exposición El Maíz, ¿cuánto tiempo te llevó realizar? Dices, hablas de una documentación, hablas de una investigación. Esta experiencia de ti como fotógrafa, como investigadora, ¿cuánto te llevó el proceso? ¿Y cuál fue la satisfacción al verla ya en la galería? Bueno, pues aproximadamente tiene tres años que estoy yendo con la familia de Simón y Ana. Con ellos he estado, pues desde que voy a desayunar a su casa hasta que vamos a la pishka del maíz, a seleccionar los maíces de colores. Voy cuando Ana está echando tortillas. Hemos ido al molino con ella también. A veces vamos con gente que vienen a la hacienda y que quieren conocer los maíces, pues los llevamos, ¿no? Y, bueno, son tres años más o menos de estar yendo y viniendo. Por ejemplo, ahorita ya están recolectando el maíz, pues toca ir con ellos. Pero en realidad yo no lo veo como un trabajo ni nada. Más bien que me gusta un montón y pues será como me gusta y pues salen las fotos de forma natural, ¿no? Y me da mucha confianza para que yo le haga sus fotografías. Y, bueno, yo siento muy bonito de tener la exposición aquí porque, pues, al final son el reflejo de la gente y quiero que sea una puerta de imágenes para el mundo, para que, pues, conozcan a San Juan Istenco, la riqueza. Y no nada más a San Juan, sino como la riqueza que tenemos en México de maíces. Entonces, la importancia de que sean orgánicos y de que mantengamos una variedad y no sea solamente una sola semilla, como intenta algunas empresas, ¿no? Entonces, la variedad, la altura que tenemos en Tlaxcala, pues, nos hace un estado único en el mundo, ¿no? Y, bueno, pues, si lo ven a partir de las fotos que presento y pueden reconocer el trabajo de la gente de Istenco, que es un pueblo, el único pueblo también en Tlaxcala, pues, a mí me da mucho gusto, ¿no? Tú como artista, porque por una parte haces instalación y por otra parte también haces fotografía, ¿cuántos años tardaste o cuántos años fue tu proceso para poder lograr exponer tus obras en una galería? Y esta galería, ¿qué características tiene? Bueno, pues, yo empecé a hacer fotos desde que tengo, a ver, ya así como en forma, como 22 años, ¿no? Y actualmente tengo 49 años. Entonces, pues, han pasado, pues, más de 25 años que yo estoy haciendo fotografía, instalación, muñecas, investigando, pues, del maíz o de, o investigando lo que me ponga la vida enfrente, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que pienso que soy muy necia, ¿no? Porque, pues, yo nunca pensé tener una galería ni hacer una retrospectiva actualmente, pero, pues, siempre estoy trabajando en mis objetivos, ¿no? Pues, soy muy inquieta. Entonces, cuando luego digo, ya me voy a calmar, pues, ya me voy a mi hortaliza y me pongo a sembrar y hacer cositas, pero al final la cosquillita de la foto, pues, siempre está ahí, ¿no? Del arte, del poder platicar con la gente y mostrar algo, ¿no? Cosas bonitas de México. Entonces, pues, sí me ha llevado, pues, años, pero yo creo que la constancia y la terquedad es lo que hace que culmine ahora con una galería, que al final, pues, es donde se muestra, pues, un poco de la obra que he estado realizando durante estos veintitantos años. Desde el contexto de la ciudad de Tlaxcala, la hacienda de Santa Bárbara, ¿por qué es tan importante para la cultura tlaxcalteca? Bueno, pues, de por sí, en Tlaxcala creo que es el estado que cuenta con más haciendas de toda la república. Realmente hay muy pocas haciendas que estén habilitadas, ¿no? Porque hay unas que están habilitadas, pero son particulares, no están abiertas al público. Aquí en Tlaxcala, pues, habrá como unas cinco o seis, quizás más, que estén abiertas al público, pero Santa Bárbara, pues, es una hacienda que está habilitada y ahora la galería. Es importante, pues, porque está desde 1800, ¿no?, construida y al final es parte de la historia, ¿no? Y, pues, yo me siento muy contenta de poder tener una galería dentro de un lugar tan histórico en Tlaxcala como en la República Mexicana, ¿no? Me siento muy honrada y agradecida, pues, que me hayan permitido tener este espacio aquí en este lugar. ¿Quiénes pueden ir a Galería Malena Díaz? Bueno, principalmente la gente que se viene a hospedar a Santa Bárbara y la gente que haga recorridos, porque Santa Bárbara hace recorridos de lunes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde. Entonces, pues, es la gente que puede visitar la galería. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Galería Malena Díaz. Estás en Museos de México Legendario. Ya volvemos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Escucha Alegoría Mexicana México Legendario La puerta a la cultura Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Museos de México Legendario. Hoy nos fuimos hasta el estado de Tlaxcala, un estado con mucha historia, un estado que tiene totalmente las tradiciones vivas. Estamos hablando de un estado que realmente tiene gran influencia en nuestra cultura. Y qué mejor hablar también de las galerías y los espacios que se exponen en Tlaxcala. Yo conozco a Malena Díaz desde hace muchos años. Ella fue de las primeras artistas, fotógrafas que tuvo exposiciones con nosotros en México Legendario. Y pues realmente a mí siempre me ha gustado mucho su obra porque es una obra con sentido, es una obra que nos muestra, es un reportaje, se puede decir fotográfico, y realmente nos lleva mucho a la conciencia. A mí me gustaría preguntarte, Malena, qué exposiciones tienes en tu galería con estas características que expones y si nos puedes dar como un recorrido y hablarnos un poco de cada una de ellas para irnos imaginando y animarnos a ir a la galería. Bueno, en la galería está una obra que se llama Santos Duendes, una serie de máscaras de luchador, pero que lo puse con niños. Es un homenaje a los luchadores de la vida diaria, así lo quise interpretar. Entonces es una serie que consta de 16 imágenes que están impresas en blanco y negro y que la hice en el año de 2004, pero la presenté por primera vez en París en el 2005. Esa misma serie fue seleccionada por Foto España y me invitaron a Cartagena de Indias a Colombia para participar en visionados portafolios. Con esa serie también, bueno, me publicaron en la revista Cuarto Oscuro, también la revista Farence, fui finalista para el concurso en la revista Farence y una revista contemporánea de hace algunos años que se publicaba en México. Y, bueno, la estuve en París y en Toulouse. Esa es Santos Duendes. Y también en una galería que se llama Casa de la Nube aquí en Tlaxcala y es la primera vez que la presento aquí en Guamantla y en la galería. Tengo otra serie que se llama Ocho Días, que es una serie de autorretratos que hice mientras vivía en Francia, en Toulouse, en un squad donde vivían varios artistas. Ahí me encerré ocho días y me hice autorretratos, que esa exposición la presenté en Toulouse, en Francia, pues creo que es la única vez que la he expuesto. Y ahora aquí en México. Hay otra serie que se llama El Ramo, que es sobre novias que tienen ramos de alimentos, como nabo, corn y cosas así, verduras, ¿no? Y esa también es una serie que consta de 20 fotografías y que durante la inauguración hicimos... En la cena pusimos los ramos como emulando los ramos de las novias y lo que significan los alimentos en nuestra cotidianidad. Luego también hay otra serie que se llama El Barro, que es sobre cazuelas, porque en Tlaxcala tenemos una costumbre de que en el mole hacemos, pues, mucho mole para el pueblo, ¿no? Entonces usamos unas cazuelas de barro de más de 100 kilos donde puedes cocinar. Y a mí me gustan mucho esas cazuelas porque parecen como botes de... No sé, como botes en el mano, como unas lanchas, ¿no? Entonces yo quise como emular eso, ¿no? Y entonces se llama El Barro y, por supuesto, la serie del maíz, que es mi obra más reciente, con una instalación también de maíces de colores de Istenco. Tu exposición del maíz a mí me llama mucho la atención y yo creo que también el público de México legendario, porque, bueno, Tlaxcala tiene que ver su nombre justamente con la tortilla, ¿no? Es como lugar de tortillas o como quiere decir tortilla, ¿no? Es como su significado. Tlaxcala quiere decir tortilla en agua y Tlaxcala... Bueno, aquí le dicen Tlaxcayán, que es lugar de tortillas, pero también Tlaxcala quiere decir lugar de barrancos, pero en la... digamos que en la modernidad, cuando Desiderio Xochitlotzin pintó los murales en Tlaxcala y reinterpretó la historia, pues, usó Tlaxcala y entonces el símbolo son dos manitas con una tortilla en medio. Yo creo que ahí notamos la importancia del maíz de nuestro estado, ¿no? El maíz en Tlaxcala es muy característico sobre todo por la altura. La altura, que estamos más o menos a 2.800 o 2.900 sobre el nivel del mar, le da otra sabor y otra... no sé si es calidad, ¿no? Otra característica a nuestro maíz, ¿no? No sé si le da más sabor, la forma de listambalizar, pero, bueno, lo que es muy claro es la gama de colores que tenemos, ¿no? Y qué es lo que me impresiona y muestro en esta exposición. ¿Esta exposición solamente va a estar en la hacienda de Santa Bárbara o en algún momento piensas ponerla itinerante? Bueno, ahorita está aquí en Santa Bárbara. Tengo pláticas con la Universidad de Chapingo. Van a ser una exposición, primero, digital. Tú sabes, ¿no? Todo esto del COVID y eso, pues hace que, pues cada vez se alarguen más las exposiciones al aire libre o en espacios así cerrados. Entonces, por el momento va a ser una exposición virtual con la Universidad de Chapingo. Y posteriormente quizás puedan hacerlo en las rejas de Chapingo. Y, bueno, pues donde me pidan la exposición, pues allá irá a dar. ¿Cuál fue el proceso museográfico que llevaste para dejar en excelencia la Galería Malena Díaz? Bueno, la museografía fue a cargo de mi hermana, que se llama Teresa Díaz, que ella de por sí trabaja en impresión y museografía en algunos espacios en la Ciudad de México. Y ahora, pues, ella fue, básicamente, todo estuvo a su cargo. Yo nada más me encargué de traer las fotografías y ella diseñó y le dio todo el sentido a la exposición. De toda, del maíz, de todo, todo lo que hay dentro de la galería. ¿Tú consideras que haces fotorreportaje? No, porque el fotorreportaje no se debe, pues, básicamente, manipular ni colores ni nada. Y entonces hay veces que yo, si necesito retocar un color, pues lo hago. Bueno, regularmente no toco la foto de lo que tomo, pero sí, si amerita que la recorte, yo la puedo recortar. Lo hago muy poco, pero sí. Pero, pues, el fotorreportaje, pues, no se debe ni recortar, ni hacer Photoshop, o sea, se debe tocar lo menos posible y, pues, sí, tiene otro contexto. Mis fotos ya son más como, pues, yo las hago como yo quiera. No sé, son más artísticas. No sé si son artísticas, pero más, tienen otro fin, pues. No, nunca ha sido mi intención hacer fotorreportaje. Ahora ya no. Al inicio de mis fotos sí era así como tal cual, dar la noticia y eso, pero ahora ya no. Ahora ya mis fotos buscan otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que buscan tus fotos? Bueno, pues, como ser más, ¿cómo se puede decir? No sé si es la palabra artística, pero más, pues, oníricas, así como mostrar otras cosas que sean menos de reportaje. No tengo la palabra exacta ahorita. Me llama mucho la atención tu exposición justamente que ya mencionaste, donde están las novias, pues, con los ramos, una lechuga, una col, o varias hortalizas. Sí son hortalizas. Y la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que se hace ese tipo de exposición? ¿Cuál es el significado que tú quieres llevar o transmitir a través de esta exposición? Bueno, ya desde que, desde mucho antes, me llama mucho la atención ir a la, me gustaba ir a la central de abastos o a los mercados y encontrar así como unos ramos enormes de coles, de brócolis, a veces son muy grandes, ¿no? Y a veces yo creo que les echan como algo para que crezca tanto, ¿no? O a veces no, depende cómo alimentes la tierra. Y yo quería, o sea, si yo iba y hacía fotos en el mercado, pues, como que, pues, eso es un fotorreportaje, ¿no? Y que me llama la atención. Entonces, más bien yo quería mostrarlas de otra forma. Y en realidad, pues, las novias son un pretexto para mostrar el ramo. Pero que dice que también antes, en 1900, en Europa, hacían, usaban los ramos de hierbas de olor y de cosas así para que en la casa nunca faltaran los alimentos. Era un símbolo de abundancia. Entonces, pues, tiene que ver, ¿no? Que no eran ramos de flores como ahora acostumbran las novias, sino que todo tenía una razón de ser en una ceremonia, ¿no? Ahora las ceremonias, pues, ya tienen otro contexto. Es más la florecita, la mesa de dulces y cosas que yo no sé qué onda, ¿no? Pero, pero, bueno, así era con las ramos de las novias de antes y es lo que quise poner ahora. Y, bueno, ya eso tiene mucho que ver ahora, pues, con mi hortaliza. Siempre estoy muy allegada a la tierra y, pues, lo manifiesto de esa forma, ¿no? Más onírico, más como una ilusión o no sé, algo así. De esa hortaliza a mí me llama mucho la atención. Platícanos de esa hortaliza porque yo he visto fotografías. Me llena de orgullo pensar que, en tu caso, bueno, tu pasión te ha llevado también en el consumo de estos productos y, pues, no sé, platícanos porque a mí siempre me ha llamado la atención. Siempre te veo en las fotos y siempre veo que estás ahí y hace unos años estuviste creándola. Pero, realmente, ¿cómo surge esta idea de hacer tu hortaliza? Bueno, la hortaliza, pues, mi mamá, desde que somos niñas, ha tenido sus plantas, ¿no? Tenía cilantro, perejil, hierbas de olor porque teníamos un espacio pequeño. Ahora, pues, yo ya tengo un espacio un poquito más grande y, pues, siembro lechugas, betabel. Es un poco complicado al inicio. Yo ya tiene como cinco años o más que estoy con la hortaliza, de alguna forma, ¿no? Siempre estoy sembrando y haciendo. Es un poco difícil al inicio cuando vas a sacar los almacigos, desde que empiezas con la semillita, porque, pues, al principio no te crece, ¿no? O sea, echa la semillita y como que es rebelde. Necesita cierta temperatura, humedad. Y, pues, esa rebeldía a veces hace que nos desesperemos, ¿no? Y dejemos ahí todo. Pero, bueno, como te he dicho que estoy muy terca, pues, no iba a dejar que la semillita me deje. Siquiera que no. Entonces, he sido muy paciente y he esperado a que la semillita salga y salga el germen y todo eso. Y, bueno, ahí la voy trabajando. La verdad que sí es mucho trabajo. Hay días que luego iba con mi hermana y mi hija, así, a trabajar. Y si nos pasamos todo el día, pues, a veces sí te duele la cintura de estar agachada. Pero, bueno, luego se te pasa. Y así tienes que darte días para ir trabajando. Pero es bien rico ir, cortar tus plantas, hacerte tu clorofila, prepararte tu guisado. Pero es lo más bonito. O sea, a mí me encanta hacer eso. ¿Se puede visitar tu hortaliza o esa no se puede visitar? Pues, si quieres, sí la pueden visitar. Pero, pues, con previa cita. Y, pues, con previa cita, pues, porque tengo que dividirme entre varias cosas que hago. Y, bueno, sí me gusta que la visite la gente que, pues, la va a hacer, ¿no? O sea, como para hacer recorridos de que, ay, vean mi hortaliza. Pues, la verdad no me interesa. O sea, me gustaría más bien que la gente que realmente tiene deseos de llevar a cabo y hacer con sus manos trabajar la tierra, pues, que sí vaya y la vea y que vea la lombricomposta, como recuperamos el agua de lluvia. Y sí, pero así como por moda, ay, que yo, pues, no, no, no tengo ningún interés de eso. Pero, con mucho gusto, pues, sí, para la gente que quiera hacer algo, con sus manitas y la tierra, ahí está la hortaliza. Muchas gracias. Pues, entonces, está por terminar el programa. Y la pregunta es, ¿la Galería Malena Díaz está abierta al público? ¿Si tiene que tener alguna medida de seguridad ahorita por lo del COVID-19? ¿O tendría que esperarse algún tiempo para visitarla? Bueno, pues, a la hacienda vienen, pues, nuestros huéspedes que, obviamente, bueno, los huéspedes que vienen a la hacienda, que, obviamente, tienen, pues, llegando acá se les toma la temperatura, trancubrebocas y todo. Y es, hay muy pocas habitaciones dentro de esta hacienda. Entonces, eso permite controlar muy bien, pues, todo esto de la contingencia que tenemos, ¿no? Y, eventualmente, se hacen recorridos. Ahorita, los recorridos están, pues, no hay muchos recorridos. Si acaso es uno por día y son muy pocas personas. Estamos hablando de dos o tres personas y nada más por contingencia. Si allá en cuanto pase, pues, o pase, o nos acostumbremos a vivir con, pues, con esta nueva forma de, como dicen, la nueva normalidad, pues, ya el mismo gobierno nos irá marcando cómo actuar ante esto. Ya iremos marcando también en la hacienda, pues, cómo nos podrán visitar. Pero, actualmente, entonces, solamente es para los huéspedes y con reservación. Así llaman a la hacienda y que no haya otro grupo, o sea, otro grupo de dos o tres personas y se puede visitar. Esta visita incluye el recorrido a la hacienda y si tiene un costo, que al hablar en la hacienda ya les dicen, ¿no? Pero, por ahora, esto es como lo tenemos abierto al público, de esa forma. Bueno, pues, ya saben, para cuando esto se plantea como abierto, la paciencia de la pandemia, pues, ya tienen un lugar que ir a conocer Tlaxcala, un lugar histórico, ir a recorrer una hacienda que me imagino que también ofrece muchas actividades o ofrece, por lo menos, la tranquilidad a sus visitantes, es garantía. Y de ahí, disfrutar en ese mismo espacio de la Galería Malena Díaz. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Pues, muchas gracias, Malen, por esta entrevista y me da mucho gusto que siete, ocho años después, pues, sigamos aquí en contacto y que me estés apoyando, pues, desde siempre en mi carrera como fotógrafa y como artista. Pues, te agradezco mucho, mucho por esa amistad y por ese profesionalismo con el que te manejas. Y a toda la gente, muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. El día de hoy, aquí en Museos de México Legendario, la Galería Malena Díaz, con una extraordinaria artista que no es justamente por esta mitad que nos une, sino realmente lo estoy diciendo porque su obra realmente crea conciencia, crea emotividad y, sobre todo, al ver su fotografía, que, como ella lo mencionó, es artística, pero dentro de esa parte artística también nos muestra una realidad de nuestro México y eso también enriquece muchísimo la obra de Malena Díaz. Yo los invito a que visiten. ¿Tienes página? ¿Tienes Facebook? ¿Dónde pueden ver tu obra? Pues, tengo la página www.malenadíaz.com y también en el Facebook, estoy como Malena Díaz. Ahí podemos ver, pueden ver la obra. Pues, muchísimas gracias. Yo me despido de Museos de México Legendario. Yo soy Marley Lobo. En la producción, Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2020. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Museos de México Museos de México Museos de México